Monterrey Music presenta La Cumbia en Movimiento La Fiebre Loca Loca Y llegó el ambiente Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Un sol y verdes palmeras Quiero bailar con mi negra Al compás de las bolleras Quiero bailar con mi negra Al compás de las bolleras Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Porque mira y soy feliz Como cumbiambero que soy Ay lo cumbiam Como cumbiambero que soy Porque me que buena estas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!